Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en este vídeo estáis de suerte porque os traigo una trampa espectacular que la podréis hacer de dos maneras diferentes, os voy a enseñar las dos y vosotros escogéis la que más os guste así que vamos allá, empiezan con D4, una jugada bien normal, nosotros jugaremos este caballito por aquí, lo más normal del mundo C4 es la jugada tradicional del gambito de dame, ya lo sabéis, y aquí ya vamos a empezar con la trampa, jugaremos E5 regalando un peón central y encima nos estarán atacando el caballo, por lo tanto parecerá una jugada malísima se llama gambito englund, ¿qué pasa si nos lo comen? Pues vamos a verlo, primero nos están atacando el caballo, lo colocaremos aquí no nos lo pueden atacar ni con este ni con este, ya que nos comeríamos el peón y recuperaríamos la ventaja por lo tanto tienen que defender este peón, por ejemplo lo defenderán con este caballo y nosotros lo seguiremos atacando esta vez con el otro caballo, ahora mismo ya veremos los dos caballos haciendo presión sobre el mismo punto un peón solo defendido por este caballo, por lo tanto el blanco seguirá defendiendo este peón lo más lógico es que le haga con este alfil ya que la otra jugada sería esta y sacarla a matar pronto ya sabéis que no son buenas noticias, ¿qué haremos cuando nos jueguen este alfil aquí defendiendo el punto clave? pues sacaremos nuestro otro alfil y le daremos un jaque al rey, vamos a ver de qué manera se puede cubrir este jaque hay tres maneras, esta jugada de aquí, cosa que no le beneficiaría mucho al blanco porque mirad que dos peones colgantes si le quedarían aquí en medio, se quedaría bastante peor, podría sacar el caballo por aquí y podría volver con el alfil si vuelve con el alfil, tras los cambios recuperamos el peón ya que tenemos dos piedras atacando y él solo una defendiendo por lo tanto la única jugada posible y lógica aquí es defender con el caballo, evidentemente con la dama no porque la regalaría una vez defendido con el caballo seguiremos metiendo presión a este peón con la dama, dama e7 ahora tenemos tres piezas atacando este peón y solo dos defendiendo pero lo que pasa es que no lo pueden defender con ninguna otra pieza por lo tanto lo que tienen que hacer es atacarnos una pieza de mayor valor además aquí parece que nos obligan a cambiar este alfil ya que si lo retiramos nos lo encerrarían lo veis, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser dejar que nos coman el alfil, impresionante y nos vamos a comer este peón de aquí sin importarnos que nos coman una pieza gratis ¿por qué? porque ahora lo que no habrán visto es que tras esta jugada de aquí, caballo de tres es ja que mate y hemos ganado la partida, el rey no tiene escapatoria y el caballo no se puede capturar ya que está clavado por la dama la segunda manera de realizar este truco es jugar directamente e5 cuando nos jueguen de 4 directamente regalamos este peón cuando nos lo coman atacaremos este peón con el caballo lo bueno de esta trampa como podéis ver es que todo el rato el blanco tiene que hacer jugadas forzadas ya que le estamos metiendo presión a un peón si jugase cualquier otra jugada ya perdería la ventaja que tiene por lo tanto aquí tiene que defender el peón una vez lo defienda directamente jugaremos dama e7 metiendo presión al peón y una vez lo vuelva a defender como antes vamos a sacar nuestra jugada prohibida colocaremos la dama aquí, ja que y a la vez estamos atacando este alfil y a la vez estamos atacando este peón no sabéis nada de veces que he ganado con esta trampa os lo digo de verdad aquí si se cubre por ejemplo con el alfil caería, con el caballo caería el alfil por lo tanto se tiene que cubrir con el alfil ahora después de dama por peón, esta es lógica, no solo hemos recuperado el peón sino que estamos atacando la torre y estamos atacando su otro peón única jugada que defiende aquí, esta de aquí y tampoco defiende porque seguimos en lo mismo ahora clavaremos este alfil con nuestro otro alfil ya no nos puede comer la dama porque el rey está clavado de acuerdo, si nos come el alfil pues perderían la torre por lo tanto lo que tienen que hacer es protegerse de esta clavada con la única jugada que tienen dama de dos lo que no saben es que ahora tenemos esta jugada brutal alfil por alfil si comen con caballo nos comemos la torre y si comen con la dama atentos, parece que lo defiende todo pero la dama se cuela por aquí dama c1 jaque mate espectacular trampa que la podéis utilizar de la manera que queráis de la primera y de la segunda espero que os haya encantado dejadlo un like si es así y un comentario y suscribiros si queréis más trampas como esta nos vemos en el siguiente vídeo adiós